Nos llena de mucho orgullo, como ya lo mencionó la señora directora, contar este año con la participación de nuestra querida y admirada Shirley Cruz como la dedicada de esta edición y encargada de encender el PBC. Shirley es una atleta extraordinaria y un ejemplo para todas nuestras niñas y jóvenes que en ella ven un modelo para alcanzar metas del más alto nivel deportivo y personal.